Llegaron mil memorias, tuve que proseguir y continuar donde dejamos nuestra historia Como te hacías sentir, enloquecías por mi, te tocaba suave, te abrías sin clave Pues sin censura como te hice desnudar, y si no te acuerdas yo te hago recordar Tengo ganas de ti, y de volver a esos tiempos viejos, volver a repetir, y derretir sobre tu cuerpo el hielo Me recuerdo de esos besos, que te llevaron al cielo, lo que hice con tu cintura, que te llevó a la locura Soy el maestro de tu cuerpo, y tú lo sabes, el que te prende sin tener la llave Música Como te hacías sentir, enloquecías por mi, te tocaba suave, te abrías sin clave Pues sin censura como te hice desnudar, y si no te acuerdas yo te hago recordar Tengo ganas de ti, y de volver a esos tiempos viejos, volver a repetir, y derretir sobre tu cuerpo el hielo Me recuerdo de esos besos, que te llevaron al cielo, lo que hice con tu cintura, que te llevó a la locura Soy el maestro de tu cuerpo, y tú lo sabes, el que te prende sin tener la llave Música ¿Por qué? Música Música Música